Música Aguas con los estadales Con la marca de esa sueta El pollín era su dueño De Bakersfield, California Ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini El celular le pusieron Junto con el arabito Lo bajaron de cabora Tradición era bailarlos Seguidos por la tambora En las ferias de San Juan Allá en Cocoriz, Sonora El pollín montó al caballo Y pidió la coyotera Se acercó un desconocido Y le dijo a las primeras Si así como baila, corre Yo te reto a una carrera Desde Jambler, Aristóteles Desde Jambler, Aristóteles